¡Suscríbete al canal! En realidad la energía de la semana va enfocada más bien a lo que va a ser crítica muy poco constructiva y sí bastante fuerte para todos. Algo va a pasar en el ambiente pero van a andar todos muy criticones y algunos vamos a resentir la crítica un poquito más fuerte. Sobre todo los signos de agua, tanto escorpión como tus hermanitos cáncer y piscis van a andar un poco más sensibles que normalmente. Si te hacen alguna crítica lo más seguro es que explotes, que te enojes porque tú vas a sentir que más que criticarte se te está atacando. Hay que tener cuidado esta semana de no sobredimensionar lo que te digan. En realidad la gente no es tanto que te quiera criticar, más bien así es como tú lo vas a sentir. Así que muy atento esta semana escorpión vamos a tratar de pues evitarnos problemas que no necesitamos. Tú eres muy inteligente, tú sabes perfectamente quién te quiere, quién no te quiere. Y si la crítica viene de una persona que te estima o te quiere, en lugar de enojarte hay que escuchar. Bueno, dicho lo anterior, nos vamos directamente con los casados para esta semana. Pues mira, hablando del asunto de la crítica es posible que esa seguridad que tú tienes sí se vea un poquito restringida y de repente no te sientas tan seguro de tu pareja. Mucho cuidado con las escenas de celos, mucho cuidado con decirle a tu pareja que eres una especie de evidente que todo lo sabe, aunque nada lo ve. Porque esto puede desembocar en grandes pleitos. No es lo mismo hablar cuando tenemos la seguridad y podemos demostrarla, a cuando tenemos por ahí una, pues una inquietud que después se nos vuelve como un presentimiento. Y entonces como nosotros presentimos que nos están engañando, claro que nos están engañando y no me mientas, yo sé que me estás engañando. No hagamos eso esta semana, escorpión. Si vamos a culpar a nuestra pareja de engañarnos, que sea porque tenemos pruebas, pero no simple y sencillamente porque nosotros creemos que tal vez, quizás, a lo mejor, nos pueden estar engañando. Acuérdate que es una semana en la que vas a estar sensible. Así que mucho cuidadito con eso de lo que yo creo, lo que yo pienso, las cosas que me están preocupando y lo que me callo. Porque el problema aquí esta semana, escorpión, va a ser en lo que te callas, en lo que tú crees que está sucediendo y que esté sucediendo o no, escorpión va a sufrir. Vamos a aligerarnos un poquito y no olvidarnos que nuestra actitud es la que define todo. Si tú crees que algo está sucediendo, pues caramba, pregunta. No te hagas la vida pesada, no te estés imaginando cosas que no son y trata de que esta semana se te vaya rapidito y con alegría. ¿Cómo? Pues sonriendo, tómate las cosas de quien viene, no te me preocupes, es una buena semana y es más lo que tú vas a creer que está pasando que lo que está sucediendo realmente. Vas a andar un poquito egoísta, esto tómalo muy en cuenta. Vas a querer que se te atienda, que se te complazca, que se preocupe la gente por ti, pero tú no estás muy dispuesto a dar nada de eso. Acuérdate que cuando pedimos es porque vamos a dar algo a cambio. No existe en este mundo nada como algo por nada. Así que a sonreír, mis ángeles, a tomarse las cosas con humor y a no preocuparnos demasiado por aquello que creemos, porque tal vez estemos equivocados. Y lo único que nos vamos a sacar es cansar a nuestra pareja y que decidan, pues o no hacernos caso o ignorarnos, porque eso de los celos sin justificación no son buena cosa, mis ángeles. Así que nada de egoísmo esta semana. Vamos a llevarnos la semana a lo mejor que se puede. Abracen, besen, platiquen, pero nada de estar sufriendo. Acuérdense que son esas estrellitas que me los van a traer locos. Viene la luna azul el 31 de octubre y lo más seguro es que ya me le están de afectando. Así que a tomarnos las cosas con calma, a limpiar esa cabecita loca de tonterías y vamos a enfocarnos en lo único que es importante en este momento. Ser felices y sacar adelante este mes lo mejor que se pueda. En cuanto a los solteros, ustedes también mucho cuidadito, mis ángeles. Nada de que quiero invitar a salir a fulanito o a manganita, pero es que no estoy seguro porque es que mi amiga me dijo que no le gusto y que no quiere nada conmigo, etcétera, etcétera. Mis ángeles, crean lo que ven. Nada de dejarse llevar por lo que les dicen los amigos. Quieren ustedes comprobar si esa persona quiere salir con ustedes, llámenle. Yo aquí les he dado un tip que a la abuela nunca le falló. Anteriormente, en los tiempos de esta abuela, que fue por allá de con Pedro Pica Piedra, la abuela tenía radiecitos de esos donde hablabas, dejabas tu mensaje y te mandaban el mensajito. Todavía en algunas series viejas les van a tocar porque los celulares, mis ángeles, eran del tamaño de una bota de invierno. Era difícil traerlos en las bolsas. Y aparte el servicio, como ya les he comentado, era carísimo. Entonces, esa era la opción. No teníamos la maravilla que tienen ustedes en este momento. Si ya traen el galán o la chica de sus sueños, ¿saben qué es lo que le interesa a esa persona? Una pregunta, mis ángeles. Oye, ¿qué comprarías tú, tal o tal? Tan, tan. Se esperan a que les conteste la pregunta a la persona. Oye, te invito a un café, ¿no? Y lo discutimos en persona. Tan, tal, mis ángeles. No tienen que darle tantas vueltas a las cosas. Y no les den tiempo de que les contesten luego, luego. O sea, ¿de qué? Ay, este, es que no sé si pueda. No, te invito a un café. ¿Cómo ves? Paso a tales horas por ti. Así se hace. Decididos, mis ángeles. Los escorpiones son seguros de sí mismos. No me hagan quedar mal. Miren, ¿qué es eso de escorpiones tímidos? Y luego preguntándoles a los amigos. Oye, ¿cómo ves? Invitaría a salir a fulano, a mangano. Nada, nada. Ustedes solitos pueden, mis ángeles. Decime, les van a decir que no, que se los digan a ustedes. ¿Qué es eso de que se los manden decir? Y ahí van ustedes de crédulos. Esta semana, mis angelitos, pónganse hermosos, vístanse de rojo, vistosos, hermosos. No, 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 tú que eres varón y me estás oyendo, tú no. Te verías como un diablo fugado del infierno. Imagínate de rojo y muy de traje. No, 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 tú te puedes agregar por ahí tu corbatita roja, todo guapo y lindo. O bien una camisita roja perfecta. Se trata de combinarte, pero todo de rojo, no. Las mujeres sí se pueden dar ese lujo. Acuérdense, mis ángeles, las damas, que entre más alto es el tacón, más sexy es la chica. Pero vamos a arriesgarnos esta semana y a confiar poco en lo que nos digan los amigos. Quieren saber si alguien les hace o no caso, salgan. Llamen por teléfono, piérdanle el miedo, mis ángeles. Y si por alguna situación no me les hacen caso, pues hombre, qué bueno. Están libres para un nuevo amor. Nada de deprimirse, que este mes es bueno, es un mes. Octubre es una de esas lunas perfectas, esas noches lindas. Esa brisita deliciosa, encantadora para una cena, la luz de las velas, mis ángeles. O si no, mejor todavía, aprovechemos la pandemia. Sí, 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 vamos a aprovechar esto. Y un cafecito de esos románticos que están al aire libre, donde se puedan tomar un cafecito, platicar. Pero no se me crean de lo que les digan los demás. Lo que ustedes vean, lo que les digan a ustedes, eso es lo que tienen que creer. Esta semana van a andar muy sexys, aprovechen mis ángeles, arriba es autoestima. Son hermosos, son inteligentes, son perfectos. Nada de dudar. En el tema de la salud, bueno, aquí la cosa no va a estar tan perfecta. ¿Para qué los voy a engañar? Y no va a estar tan perfecta, porque con eso de que van a andarse sintiendo celosos, creyendo que ustedes tienen la verdad de la vida y todo lo que ustedes piensan es así, porque ustedes lo dicen, punto final, pues van a andar un poquito irritables, mis ángeles. Ya ni les digo si me los critican, Virgen Santa, agua bendita y un crucifijo para decirles, atrás, atrás, porque van a andar bastante irritables. Miren, mis angelitos, en cuestiones de salud, yo creo que más que la salud física, debemos de cuidar nuestra salud mental todos. Yo sé que todos tenemos algo de locos y poetas, como dice el dicho, pero esta semana digamos que, pues vamos a tratar de mantenernos de buenas, vamos a alejarnos de la gente que es muy negativa, la gente tóxica, esa gente que nos está criticando todo el tiempo de lejos esta semana, porque vamos a andar súper sensibles. Si la gente criticona, pues eso es una bomba, mis ángeles. De salud van a estar bien, pero Scorpión, lamentablemente, cuando está muy tenso, cuando está triste o preocupado, me les da por comer a la gran mayoría. O a los que ya tienen algún vicio, ya sea cigarro, café, vinito, etc., les da por aumentar sus consumos. Vamos a ahorrarnos estos asuntitos y vamos a distraernos con algo que nos guste. La semana es muy buena, mis ángeles. Traten de meditar, salgan a caminar, traten de hablar con gente que les caiga muy bien, pero nada de deprimirnos, porque eso sí que puede llegar a ser su talón de Aquiles esta semana. Y necesitamos que estén bien, mis ángeles. Necesitamos que se sientan felices, que se sientan con ganas de trabajar. Estamos finalizando un mes, ya nos echamos la mitad del mes. Estamos ya por la otra mitad del mes. Vamos a tratar de que sea muy buen octubre, porque se nos vienen los dos últimos meses del año. No me los desperdicien, haciendo enemistades porque están de mal humor. No conteste el mal en casa ni tampoco a sus parejas. Vamos a tratar de estar tranquilos y de cerrar bien este mes. Lo único que te puede pasar con respecto a tu salud es que andes muy irritable, que te nos pongas ansioso y hasta depresivo. ¿De qué depende de tu actitud? Yo aquí siempre se los digo. Una persona que sale de su casa con una sonrisa tiene un buen día. Una persona que sale de su casa enojado y es que hoy no me debí de haber levantado. Todo me está saliendo mal. ¿Qué creen? Todo le sale mal porque se está programando. ¿Te me programas toda esta semana para ser feliz, para estar bien? Cuenta hasta 10 si ves tú que te estás enojando. ¿Sabes que ahorita vengo o se me olvidó algo en el coche? O voy a ir a comprar una aspirina porque traigo un dolor de cabeza que me está matando. Di lo que tú quieras, pero evita discusiones porque esas no te sirven. Y bueno, en el trabajo, pues justamente en el trabajo es donde más vamos a tratar de evitar conflictos y discusiones con los compañeros de trabajo. No te va a parecer para nada que te quieran corregir tu trabajo o que te digan qué es lo que tienes que hacer porque vas a andar sensible. Entonces, si alguien te corrige algo, ajá, no. Es que te están viendo mal desde hace tiempo y tú ya sabes que esa persona no te quiere. Yo diría que aquí hay que meditar por qué te están diciendo las cosas. Acuérdate que la energía de la semana va de criticones, de ser un poquito, pues, exagerados en nuestro actuar, ya sea para criticar a alguien o para recibir esa crítica. Así que tómate las cosas con filosofía esta semana. No te enojes con los compañeros ni con los jefes. Entonces, dedícate a tu trabajo. Permítete, por favor, escorpión, permítete equivocarte. No tienes que ser siempre perfecto. También es bueno que de vez en cuando te equivoques en algo y vayas y preguntes, oye, esto cómo lo hubieras hecho tú. Eso no es malo. Tampoco hace que te veas tonto ante tus compañeros, al contrario, te ves humilde. Si hay algo que tiene escorpiones que se le respeta porque, pues, aparte de que son sabios, la gran mayoría, son muy buenos en lo que hacen, son muy profesionales. No pierdas el estilo. Más bien, si no entiendes algo, ve y pregunta por qué es preferible eso a que quedes mal por querer hacer cosas que no entiendes o que no estás dominando bien. Otra cosa importante, esta semana, evita, por favor, delegar responsabilidades. Todo lo que tengas que hacer, hazlo tú. Nada de decirle a fulano o a mangano si te ayudan o si te hacen algo porque si quedan mal ellos, vas a quedar tú. Y, pues, el horno no está para bollos con escorpión. Si no quieres pasar coraje, si quieres una semana lucrativa, una semana en la que te vaya bien, haz tú solito tus cosas y ahorrate dolores de cabeza. Por otro lado, si no te gusta algo, hay que hacérselo saber a tus compañeros y a tus jefes, pero sin enojarnos. Acuérdate, escorpión, que hace más una gota de miel que un litro de vinagre. Yo sé que eso tú lo sabes y de sobra. Y, bueno, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, mis angelitos, mucho cuidado con lo que dicen. Sí, sí, escuchaste bien. Esta semana te puedes sentir tentado a hablar con tus mejores amigos acerca de tu vida privada. Acuérdate que cuando le confiamos secretos a nuestros amigos íntimos, nos convertimos de alguna manera en esclavos de esas personas. Porque después, si nos enojamos o nos distanciamos, pues van a revelar toda tu vida. Y tú no quieres eso, escorpión, le encanta el misterio. Esta semana tu vida privada es tuya, únicamente tuya. No la divulgues. Cualquier cosa que quieras platicar, que sean cosas que no te afecten de ninguna manera. Y no le des armas a esos que ahora son amigos, mañana se pueden tornar en enemigos y tú les estás dando la espada para que te rematen. Cosas muy delicadas se guardan. ¿Con quién las platicas? Pues contigo mismo, mi vida. No son cosas que puedas andar platicando en ningún lado. Sobre todo con amigos del trabajo. Mantener la distancia entre tu trabajo, tu vida personal y tu vida sentimental es muy indispensable, mis ángeles. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando tenemos problemas en el trabajo nos afecta también nuestra vida personal y nuestra vida sentimental. Cuando mantenemos a las amistades y a los compañeros de trabajo lejos de nuestra vida personal y sentimental, el día que tenemos problemas en un trabajo no tiene por qué afectar nuestra vida sentimental ni nuestra vida personal. Hay que tratar de mantener las cosas donde deben de ir y no mezclarlas, mis ángeles. De esa manera te aseguro que vas a tener una semana bastante relajada y la seguridad de que a futuro si te peleas con estas amistades no va a pasar absolutamente nada. Por otro lado, los secretos que te confíen esta semana, tus amistades, de preferencia guárdalos y guárdalos muy bien, porque pueden ser, aún sin que tú lo quieras, el motivo para grandes pleitos y no solamente con tus amistades, también en casa con la familia. Muchas veces entre hermanos se nos confían cosas, no hay necesidad de decir, no se lo digas a nadie, pero de repente viene papá o mamá y nos dicen, oye, estoy preocupada porque fíjate que veo así o asado a tu hermano y ahí vamos nosotros. Ah, no te preocupes, él me dijo que tal, 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 no te preocupes, todo está bien. Después llegan nuestros hermanitos y mamá o papá comentan, ay, fíjate que tu hermano me dijo que tal, 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 ¿por qué no me habías dicho? Este tipo de situaciones te puede traer muchos problemas esta semana, así que por favor, escorpión, lo que te comenten, guárdalo para ti. Fuera de esto, tu semana va a ser bastante buena, disfrútalas, que esta abuela se sienta muy orgullosa de ti, porque fuiste juicioso, porque no te enojaste de cualquier tontería y porque te dedicaste a trabajar. Hasta aquí me quedo contigo, escorpión, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, nos vemos pronto con otro tema interesante, si puedes, si tienes tiempo, escucha por favor el video del intro y ahí te encargo que ores, que no te sirve para nada, pues qué bueno, tampoco te afecta y si le das de comer algo al espíritu. Bendiciones, cuídate mucho, ya lo sabes, te quiere tu abuela virtual, gracias por tu tiempo.